La Universidad Gerardo Barrios tiene el agrado de firmar un convenio de cooperación interinstitucional con Unitex, una empresa costarricense radicada en El Salvador, que entre otras funciones se dedica a recertificar a los empleados que trabajan para empresas como Aeroman y otras. Entonces, para la universidad es un privilegio poder contar con un aliado de esa naturaleza porque nos permitirá ampliar la oferta formativa a través de cursos de educación continua en modalidad presencial y no presencial. Somos una empresa de inversión extranjera que ha llegado aquí a El Salvador desde hace año y medio, básicamente para trasladar competencias en el área de capacitación, en el área de mantenimiento y reparación de aviones tipo o de turbina. La idea de este convenio con la Universidad Gerardo Barrios fue una idea que nació ya hace unos 3 o 4 meses atrás. Consiste básicamente en generar a corto plazo un técnico en mantenimiento aeronáutico acá en la universidad para que los estudiantes de Oriente tengan la posibilidad de incorporarse no solo a las empresas que dan mantenimiento de este tipo de aviones aquí en El Salvador, sino también en cualquier parte del mundo. Dentro de la estructura de este técnico que se va a crear, se establece básicamente competencias en el área de mantenimiento, en el área de estructuras, en el área de motores, en el área de electrónica de estos aviones. Además, se va a hacer un énfasis muy importante en el inglés, inicialmente un inglés general y posteriormente un inglés técnico aeronáutico. Ya estamos trabajando las primeras acciones. Tenemos 80 estudiantes de la Universidad Gerardo Barrios becados para sacar un módulo de inglés en línea con la plataforma Pearson, que es aliado también de Unitex. También estamos ofreciendo ya ese mismo curso en línea para talento humano de la UGB y también para cualquier persona que quiera llevarlo como un primer paso. Recién, ¿verdad? Recién firmado el convenio, iniciamos con esa acción. Recién, ¿verdad? Recién. Recién. Recién.